Voy a arrancar en este preciso momento Voy a empezar a hablar un poco sobre el primer texto que es continuado, como ustedes ya vieron en Classroom, ya tienen el ingreso al enlace para ingresar al texto, a la actividad y vamos a seguir con los recursos, ahora con recursos literarios que tienen que ver con recursos literarios del tipo de imagen y al mismo tiempo semántico, son dos cosas distintas así que voy a explicar un poco el rótulo de este así hablo Zaratustra, los discursos de las tres transformaciones ustedes lo deben tener de otra manera este texto bueno, las tres transformaciones para ser un poco, lo voy a tratar de hacer simple hoy porque otro día para otra comisión le hice bastante extensa tiene que ver con tres tipos de espíritus que tiene el ser humano que están totalmente metafóricos y connotados en este apartado el camello representa al espíritu viejo ya, el ser humano con el que más carga la persona carga con muchas cargas que le fue sometiendo la vida o sea, es la destrucción de todos los santos el más pecador, el más pecador de todos los pecadores viene a ser el ser humano para que se entienda un poco más esta parte argumentada bueno, la cuestión es que como está diciendo, una de las tres transformaciones tiene que ver con el camello el camello representa todo lo viejo, todo lo antiguo que nosotros cargamos o sea, la vida nuestra después de, creo que después de la infancia ya empieza a ser un accidente, una carga contante y ahora voy a explicar la otra parte por eso el camello representa justamente todo lo menos sagrado que el ser humano tiene pero al mismo tiempo el camello representa la desvalorización misma del ser humano al no poder tener libertad por eso en una parte dice que el camello se humilla se humilla para dejar subir peso metafóricamente está diciendo que si bien, o sea, se arrodilla y carga con ese espíritu de carga además de tener su espíritu de carga, sigue cargando más cosas porque eso representa, o sea, cada vez que, cada año que transcurre nuestra vida es más trágica, hay más accidentes es un entorno que se globaliza la pesadez del ser humano es característico de este tipo de espíritu acá no hay, es como empieza de atrás para adelante el texto entonces, el camello representa eso o sea, después hay una parte que tal vez no se entienda mucho para tentar al tentador significa que es una frase bíblica de Mateo que cuando habla del tentador es cuando el tentador que sube a la montaña era para inducir a Jesús a pecar y pecó entonces lo que quiere decir que tampoco ningún santo, ningún enviado puede ser tan santo una vez que está en la tierra es bastante duro, ¿no? con un par de cosas Nietzsche acaso apartarnos de nuestra causa cuando ella celebra su victoria subir a las montañas para tentar al tentador o acaso es alimentarse de la bellota y de la hierba el conocimiento y sufrir de hambre en el alma por amor a la verdad esta parte, esta frase va en contra del poder eclesiástico de la época el dominio de la iglesia católica va en contra de ello porque la iglesia como medio mediador del tratado de paz que era en su época en realidad lo que generaba era la falta de avance científico los primeros médicos que existieron en la tierra fueron los que primero que empezaron a hacer autopsias y no estaban permitidas digamos que es un palito para las iglesias que no dejaban avanzar el conocimiento un poco o acaso es estar enfermo y enviar a paseo a los consoladores y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que tú quieres o sea cuántas veces uno cuando es grande se va dando cuenta quien te escucha y quien no muchas veces hablamos a ciertas personas y no nos están escuchando lógicamente que esta frase tiene una cuestión bastante poderosa digamos porque a mucha gente le gusta escuchar lo que quiere escuchar y no la verdad entonces acá se vuelve a poner el hilo de Nietzsche de la verdad no sé si ustedes no cursaban conmigo en el cuatrimestre pasado así que acá tiene que ver con esto después dice hay una frase otra metáfora o acaso es sumergirse en agua sucia cuando ella es el agua de la verdad y no apartar de la de si las frías ranas y los calientes sapos lo que acá quiere decir que muchas veces la gente no se quiere sumergir a lo más profundo donde parece que hubiese mucha mugre mucha contaminación a veces es el lugar donde está el verdadero conocimiento por eso dice apartar de si las frías ranas y los calientes sapos lo que él quiere decir sobre las frías ranas que es una metáfora también son las que están siempre digamos entre las mugres y los calientes sapos y los calientes sapos hace como una metáfora diciendo que hay mucha gente que no se quiere humecer los pies hundirse en el verdadero conocimiento muchas veces se consideró el conocimiento siempre como enemigo de lo científico a eso es lo que va también con esto por eso muchas veces las religiones hicieron la romana hizo el peor retraso científico a un montón de cosas y hoy están en contra de cosas que ellos hacían por ejemplo la praxis abortiva lo hacían ellos hasta el siglo XIII con hierbas si vos era vos tenías ibas a tener un hijo con X persona y no estabas casada obviamente que para la iglesia esto era estaba mal entonces si tu panza era redonda te hacían abortar los seis meses para que sufras más si tu panza era puntiaguda te hacían abortar los tres meses esto que significa que el mito de la panza cuando uno dice va a ser varón va a ser mujer va a ser nena ese mito simbólico viene de la iglesia de los curas de los viejos sacerdotes así que no sabemos quién fue mejor o sea si el que escribió la biblia en sí que compaginó toda la biblia o o los humanos que crearon a Dios Dios es una creación humana o el humano es una creación de Dios queda ahí algo para pensar eso no está acá pero bueno con todas estas cosas la más pesada de todas las cargas el espíritu de carga semejante al camello que corre al desierto con su carga así corre él a su desierto pero lo más solitario del desierto tiene lugar a la segunda transformación o sea que cuando el león el camello sea un momento donde queda totalmente solitario esto tiene que ver justamente con el desierto también el desierto bíblico que se enfoca en ese punto me molesta cuando el ruido es de fondo bueno entonces estaba que viene la segunda transformación la segunda transformación viene a ser el león el león tiene que ver con una característica muy parecida a la que tuvimos nosotros cuando éramos adolescente o cuando vemos a los adolescentes que no tienen ganas de hacer nada la segunda transformación es la de querer ser libre y ahora voy a explicar algo referente al querer ser libre y no ser libre una cosa es querer ser libre pero no sos libre o sea es un absurdo es una falacia digamos ahora voy a explicar un poco más esto bueno acá quedé en libertad en su propio el león no representa también como se conquista una presa y ser señor en su propio desierto aquí busca a su último señor quiere convertirse en enemigo de él y de su último dios con el gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria ¿quién es el gran dragón para conseguir para conseguir la victoria? llamado señor mi dios tú debes se llama el dragón pero el espíritu del león dice yo quiero muchas veces van a escuchar gente muy colgada en el sentido de decir soy libre lamentablemente nadie es libre mientras que esté en este mundo en este mundo la libertad no existe por ningún medio ¿por qué? porque vos siempre desde que ya estás por nacer ya tenés un nombre ya venía etiquetado el mundo vive es un mundo creado por el mismo humano una construcción cultural como son las religiones como son un montón de cosas más lo que pasa es que el ser humano ve acá nada más y no ve un poco más allá a este punto el tú debes es aquella persona que que dice bueno el tú debes digamos es la manera restringida del tú quieres el tú quieres acá Zaratustra lo que trata de enfocar o el personaje inventado por Nietzsche que es Zaratustra lo que demuestra es que nadie es libre o sea porque el deber llama siempre el deber es el deber moral el deber de que vos tenés que trabajar el deber que vos como madre o como padre te tenés que hacer cargo de los chicos tenés que levantarte y trabajar entonces la rebelión está en el adolescente el adolescente se cree ese ese gran león que quiere pelear con ese dragón el dragón viene de ser la representación casi del padre de los padres porque tiene o sea le cierra el paso al adolescente y como dice acá brilla como el oro es un animal escamoso y de cada una de su escama brilla obviamente tú debes eso es lo que le dice el dragón al león por eso por más que se crea como dice acá en el libro que quiere ser señor de su propio desierto nunca lo va a hacer porque el deber le empieza a llamar al adolescente si vos querés ser libre entre comillas tenés que ir a trabajar en algún momento o sea los padres forman a los hijos en las escuelas para después conseguir un mejor trabajo y todos se mueven en un círculo constante que siempre es lo mismo o sea levantarme trabajar acostarme banearme levantarme ir a trabajar y de esa manera estamos en el tú debes y no en el yo quiero no existe la libertad para el ser humano la libertad puede llegar a existir cuando somos niños y una vez que ya dejamos este mundo así que bueno habla de todos los valores las cosas brillan en mí bueno todos los valores han sido ya creados esto es lo que hace un rato acabo de decir y yo soy todos los valores creados todas las enseñanzas que vienen de afuera vienen de afuera desde que ya somos niños o sea no hay manera de volver para atrás todas las cosas ya están hechas en el mundo así habla el dragón hermanos míos para qué se precisa que haya el león en el espíritu por qué no basta con la bestia de carga que renuncia a todo y es respetuosa crear valores nuevos tampoco el león es aún capaz de hacerlo más crearse libertad para uno para un nuevo crear eso sí si es capaz de hacerlo el poder del león crearse libertad y aún no santo incluso frente al deber para ello hermanos míos es preciso el león tomarse el derecho de nuevos valores ese es el el tomar más horrible para un espíritu de carga irrespetuoso o sea que el camello además de todas las cosas que tiene que hacer ya sabe cómo es la vida ¿no? es totalmente respetuoso en cambio el león no el león se revela o sea los hijos cuando necesitan esa libertad para empezar a llegar a la madurez lo que hacen es rebelarse en contra de los padres y eso tiene mucho que ver con esto ¿no? el león es algo salvaje que está buscando libertad ¿no? pero si vamos a una cuestión el tú debes se enfoca en los valores morales y los valores morales ya están creados son creaciones que ya están hechas todas las palabras que ustedes conocen hasta las palabras que yo estoy nombrando ya están hechas por el ser humano incluso hay palabras que pueden ser ambiguas cargar con grado de ambigüedades como son palabras nuevas como género género hasta hasta el año 2010 aproximadamente solamente era para identificar el género masculino con el femenino nada más impartir esa definición y hoy en día significa LGTB para identificar la violencia de género y para un montón de cosas más entonces el término género se convirtió en otra en otras terminologías eso significa grados de ambigüedad en las palabras en verdad eso es para el robar y para el propio cosa propia de un animal de rapiña en otro tiempo el espíritu amo el tú debes como su cosa más santa ahora tiene que encontrar ilusión capricho incluso en lo más santo de modo que robe el quedar libre de su amor ese robo se precisa el león pero decime que es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer porque el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño inocencia es el niño y olvido un nuevo comienzo un juego una rueda que se mueve por sí misma un primer movimiento un santo decir sí acá llegamos al niño que es la última transformación el niño es lo más santo quiere decir acá o sea no tiene no tiene la inocencia perdida ya y es lo que olvida el olvido de todo lo anterior porque uno nace esto después se argumenta por otro lado pero no me voy a meter en ese punto cuando uno viene en foja cero digamos el niño es lo más santo de todos por eso en esa inocencia es totalmente santo el más santo de todos el espíritu quiere ahora su voluntad el retirado del mundo conquista ahora su mundo bueno estas tres transformaciones que Zaratustra menciona dice que menciono como el espíritu se convirtió en camello acuerdan que el camello representa lo más cargado del espíritu lo que tiene más moral lo que voy a explicar un toque lo que es moral y ética algunos de esta comisión ya me tuvo en otra algo se deben acordar la moral representa el porqué de las conductas mientras que la ética es el qué el porqué representa la pregunta por qué actúo de determinada manera es por la mirada prejuiciosa de las demás personas o sea si yo trabajo no sé dos meses en un lugar y me construyo una casa recontragrosa creo que los vecinos van a empezar a decir prejuiciosamente este debe andar en la droga o en algo debe andar porque se está construyendo una casa tan rápido eso es lo que es el prejuicio el prejuicio tiene que ver con esto con la con la parte de la moral o sea por eso mucha gente digamos anda por la vereda de lo limpio digamos por este contrato social el contrato social es una cuestión de yo me comporto de esta manera porque este es mi rol pero después de mi rol como estoy acá puedo hacer cualquier cosa en intimidad las intimidades guardan mucho pecado eso es lo que lleva también a definir estas tres transformaciones o sea el pecado también es una carga del alma así que estaba hablando y el que es la parte ética la ética representa las leyes si yo me porto mal sé que voy a ir en cara así que esas son las las formas ¿no? que 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 uno a veces no tiene en cuenta por qué yo me comporto de determinada manera y no de otra manera si voy a un lugar donde hay gente muy famosa que ¿cómo iría vestido? pero si yo me voy a un lugar donde hay empresarios y tengo que trabajar de no sé de algo sobre economía ¿cómo voy a ir vestido? uno siempre se va transformando también en cada rol que cumple eso tiene que ver con la moral la moral es una es una carga muy grosa que tiene todo el ser humano y no se da cuenta entonces Nietzsche lo que hace es enfocarnos y nos hace ver la carga que nos representa la moral cuanto más grandes somos más trabajos tenemos más y una vez que llegas a ser padre o sea tenés diez mil cosas para hacer la vida se te hace re joída si vamos al camello de Nietzsche sería la vida joída de cada humano y bueno termina cerrando en así habló Zaratustra y entonces residía en la ciudad que es llamada la vaca multicolor Zaratustra es como que se va a esa ciudad esa ciudad representa los caminos por donde anduvo Buda el budismo no es una religión y Buda se va se va a vivir a esa ciudad entonces Zaratustra es como que hace el mismo camino que Buda por eso tiene una traducción si ustedes la buscan en internet se van a dar cuenta que tiene tiene un nombre recontra extraño la vaca multicolor en su traducción voy a hablar de los transmundanos ahora que es el otro texto más voy a voy a mencionar lo que es los transmundanos en otro tiempo Zaratustra proyectó su ilusión más allá del hombre lo mismo que todos los transmundanos obra de un dios sufriente y atormentado me parecía entonces el mundo sueño me parecía entonces el mundo invención poética de un dios humo coloreado ante los ojos de un ser divinamente insatisfecho bien y mal y placer y dolor y yo y tú humo coloreado me parecía todo eso ante los ojos creadores el mundo creador quiso apartar la vista de sí mismo entonces creó el mundo ebrio el placer es para quien sufre apartar la vista de su sufrimiento y perderse a sí mismo a ver acá lo que Zaratustra quiere enfocar un poco es sobre la imperfección del mundo y del ser humano si vamos a un recurso bíblico literario de la biblia nos figura de la siguiente manera la biblia nos dice que dios creó el nombre a su semejanza si nos ponemos a pensar tendríamos que ser perfectos pero no lo somos es como que existe una contradicción en la biblia y eso es lo que él habla pero él habla de otra cosa acá él no se refiere justamente a eso cuando empieza a hablar del sufrimiento está hablando de la imagen imperfecta que construye una persona que está enferma las personas que están en un momento complicado son las personas que más creen las que más quieren creer en que existe un más allá si uno se hace una pregunta ¿por qué la gente le tiene miedo a la muerte? es porque desconocemos lo que existe del otro lado no sabemos si existe algo o no existe algo esto me gustaría que se entienda porque después se mal interpreta ¿no? al apartar de la vista de su sufrimiento y perderse a sí mismo ¿no? eso es lo que una persona cuando está sufriendo siempre busca otro mundo ¿no? por eso Nietzsche dice vinieron el ser humano inventó los transmundos y los transmundos significa otras dimensiones paralelas como la eternidad ¿no? como el universo desde lo científico que todavía no está muy verificado ¿no? o sea pero se habla de una explosión ¿no? todas las cosas esas nos inventan otro otro mundo porque tememos a lo que está más allá que nosotros no sabemos que existe pero queremos creer que existe y a eso es lo que él él justamente este libro lo escribe ya a lo último de su etapa vital porque después se queda shockeado y fallece este es el último libro que escribe él y la cuestión es que él lo escribe con todo el dolor del mundo este libro todo el libro así habló Zaratustra lo escribe Nietzsche estropeado porque ya estaba en la última fase de la enfermedad que tenía él que era sífilis ¿no? la sífilis en su momento no era tratable y estaba en la peor infección no podía ni ver no nada entonces él mismo era como que se superaba la escritura de él ¿no? sufría pero no creía que existía algo más allá él siempre decía existe un más acá ¿no? el más acá mientras que exista el más acá uno tiene que amar y querer a las personas ¿no? ese es el mensaje que está dejando acá eh así me pareció en otro tiempo el mundo ¿no? cuando hice esto eh y así también yo proyecté en otro tiempo mi ilusión más allá del hombre lo mismo que todos los transmundanos más allá del hombre en verdad ay hermano ese dios que yo creé era obra humana y demencia humana como todos los dioses hombre era y nada más que pobre fragmento de hombre y de yo de mi propia ceniza y de mi propia brasa surgió ese fantasma acá volvemos de nuevo ojo que volvemos otra vez a la ceniza ¿qué significaba la ceniza? ¿algunas se acuerdan ustedes dos? ¿están? ninguna se acuerda nada ¿no? bueno la ceniza representa eh lo que representa la ceniza es dejar las ideas o las ideologías de cuando somos jóvenes y que nos llevan a las rebeliones contra nuestros padres por ejemplo decir creo en no sé en un partido político o creo en en lo que dice eh alguien ¿no? y eso nos lleva a mantener una verdad aunque no sea verdad pero para nosotros eso nos lleva a un tema de discusión a sostener que es verdad aunque la verdad absoluta no exista porque la verdad dura muy poco hasta que uno se da cuenta a veces que las cosas no están bien ahí es cuando la verdad deja de existir bueno y también la el estaba acá con esto se me va de la cabeza hoy la ceniza representaba también la cremación ¿no? simbólicamente yo me superé a mí mismo al ser que sufría yo llevé mi ceniza a la montaña inventé para mí una llama más luminosa y aquí el fantasma se me desvaneció sufrimiento sería ahora para mí y tormento para el curado creer en tales fantasmas sufrimiento sería ahora para mí y humillación o sea que Nietzsche lo que hace es como la primer parte retoma acá ¿no? que fue a la montaña ¿no? se reinventó ¿no? vuelve hecho todo nuevo ¿no? y supera todos los dolores que tenía acá lo que se está mostrando es que existía una suerte de como escritor que si sufría ¿no? se muestra lo que se enfoca mucho es el tema del sufrimiento y entonces dice que como su llama fue más luminosa por el conocimiento dejó de sufrir si uno se conoce a sí mismo por dentro deja de sufrir esa es una cuestión muy muy psicológica ahora voy a tocar otra parte psicológica también así yo hablo a los transmundanos sufrimiento fue impotencia lo que creó todos los transmundos y aquella breve demencia de la felicidad que solo experimenta el que sufre de todos fatiga que de un solo salto quiere llegar al final de un salto mortal una pobre fatiga ignorante que ya no quiere ni querer ella fue la que creó todos los dioses y todos los transmundos acá es cuando la persona deja de querer llega al punto de querer creer en otra cosa el que dejar de querer en este en este mundo nos lleva nos arremete a la metafísica porque la persona que quiere creer en otra cosa es porque necesita creer para sacar los dolores internos por eso busca un ser superior por eso busca divinidades o sea bueno fue el cuerpo el que despertó desesperó del cuerpo dice con los dedos del espíritu trastornando palpaba las últimas paredes fue el cuerpo el que desesperó de la tierra oyó que el vientre del ser le hablaba y entonces quiso meter la cabeza a través de las últimas paredes y no solo la cabeza acá cuando se refiere a la cabeza es una manera muy simple de las personas tercas cuando se golpean la cabeza quiere decir meter la cabeza significa eso porque viene de una traducción alemana la persona que es terca que nosotros como en nuestro castellano diríamos es una cabeza de termo una persona así porque no va a entender por más que le mostré se lo demostré diez veces la persona que es terca es terca porque no quiere no quiere querer no quiere ver o sea entonces se queda solamente en un mundo de fantasmas donde algo la va a atacar donde siempre va a tener presencia de cosas negativas pensar en un montón de cosas de esa manera a través de las últimas paredes y no solo la cabeza quiso pasar por aquel mundo pero aquel mundo estaba oculto a los ojos del hombre aquel inhumano mundo deshumanizado que es una nada celeste cuando se refiere a la palabra celeste se está refiriendo a las divinidades no a los planetas porque capaz se malinterpreta lo celestial siempre es referente a la metafísica a dioses a otros mundos o sea se refiere eso con celeste eso para que lo anoten para que lo tengan en cuenta y el vientre del ser humano no habla en modo alguno al hombre a no ser en forma de hombre en verdad todo ser es difícil de demostrar y difícil resulta hacerlo hablar acaso hermanos míos no es acaso la más extravagante de todas las cosas la mejor demostrada si este yo y la contradicción y confusión del yo continúan hablando acerca de de su ser del modo más honesto este yo que crea que quiere que valora y que es la medida y el valor de las cosas y este ser honestísimo el yo habla del cuerpo y continúa queriendo el cuerpo aun cuando poetice fantasea revolete de un lado para otro con rotas alas el yo aprende a hablar con mayor honestidad cada vez cuando más aprende tantas más palabras y honores encuentra para el cuerpo y la tierra acá habla del conocimiento habla de que muchas veces las personas no valoran su cuerpo muchas cosas que existen son muchas fantasías palabras inventadas creaciones representaciones por fuera por eso muchas palabras suenan más románticas si yo les digo la palabra bien ustedes van a decir yo les pregunto que representa y si yo les digo mal que representa pero que invento esas palabras entonces más o sea la palabra bien sería una suerte de una de decir que es una palabra más poética mientras que el mal la palabra mal representa lo antipoético bueno no importa eso el yo aprende a hablar con mayor honestidad bueno está ahí mi yo me ha enseñado un nuevo orgullo y yo se lo enseño a los hombres a dejar de esconder la cabeza en la arena de las cosas celestes y a llevarla libremente a cabeza terrena la cual es la que crea el sentido de la tierra una nueva voluntad enseño yo a los hombres querer ese camino que el querer ha recorrido a ciegas y llamarlo bueno y no volver a salirse a hurtadillas de él como hacen los enfermos y moribundos acá volvemos de nuevo a lo que yo expliqué antes sobre enfermo y moribundo que siempre son los que más tratan de creer que existe otro lado por el miedo la desazón el desacierto de lo que puede existir de otro lado enfermos y moribundos eran los que despreciaron el cuerpo y la tierra y los que inventaron las cosas celestes y las gotas de sangre redentoras pero incluso estos dulces y sombríos venenos los tomaron del cuerpo y de la tierra de su miseria querían escapar y las estrellas le parecieron demasiado lejanas entonces suspiraron oh si hubiese camino celeste para deslizarme fortuitamente en otro ser en otra felicidad entonces se inventó se inventaron sus caminos furtivos y sus pequeños brebajes de sangre la sangre redentora tiene que ver justamente con la sangre que Jesús le dio a sus apóstoles en la última cena en el cáliz le dio sangre y la verdad que no se sabe bien muchas cosas sobre eso y bueno desde ahí empezó todo el éxtasis o sea de de la religión ¿no? judeo-cristiana ahí se esparrama al mundo sin embargo ¿a quién debían las convulsiones y delicias de su éxtasis? a su cuerpo a su cuerpo a esta tierra indubiente es Aratustra con los enfermos en verdad no se enoja con su especie de consuelo y de ingratitud que se transformen en convalencias y en superadoras y en superadoras y que se creen un cuerpo superior tampoco se enoja Saratustra con el convaleciente si este mira con delicadeza hacia su ilusión y a medianoche se desliza fortuitamente en torno a la tumba de su dios más enfermedad y cuerpo enfermo continúan siendo para mí sus lágrimas mucho pueblo enfermo ha habido siempre entre quienes poetizan y quienes tienen la manía de los dioses odian con furia al hombre del conocimiento y aquella virtud la más joven de todas que se llama honestidad acá bueno si viene viene una terminología muy grosa o sea que es verdad esto hay mucha gente que yo sé que puede haber creyentes en este grupo y muchas veces conozco casos y conozco casos que no en iglesias que te dicen no estudies ciencias exactas ¿por qué? porque las ciencias exactas son totalmente ateas entonces es como que una persona cuando estudia algo exacto empieza a encontrar respuestas y otras verdades que lo llevan a eliminar la creencia y eso no es que pase ahora pasó siempre hay muy pocos pastores o creyentes que estén haciendo cultos y que sean de ciencias exactas o duras de ciencias objetivas entonces siempre hubo esa bronca entre las creencias versus la ciencia versus lo científico pero la honestidad va por encima de ambas cosas eso es lo que basa la tustra o sea la honestidad se da en el mundo y se tiene que dar en el mundo demasiado bien conozco a estos hombres semejante a Dios quieren que se crean ellos y que la duda sea pecado la duda siempre fue ciencia a través de la duda siempre se hicieron hipótesis para llegar a conocer ciertas cosas que no se conocían y la muchas veces la iglesia fue en contra como yo ya hoy contaba con el tema este de la de los primeros médicos que empezaron a a practicar autopsias a muertos a personas muertas y era muy difícil porque si se enteraba un párroco te mandaban y te fusilaban ahorcado y por eso la ciencia no avanzaba a eso es lo que replantea esto un poco bueno voy a seguir demasiado bien si sé igualmente que es aquello en lo que más creen ellos mismos en verdad no entras mundo ni en gotas de sangre redentora sino que es el cuerpo en lo que más creen y su propio cuerpo es para ellos su cosa en sí pero cosa enfermiza es para aquellos el cuerpo y con gusto escaparía de él por eso escuchan a los predicadores de la muerte y ellos mismos predican transmundo es mejor que oigás la voz de el cuerpo sano en esta una voz más honesta y más pura con más honestidad y con más pureza habla del cuerpo sano el cuerpo perfecto y cuadrado cuando habla del cuerpo cuadrado se refiere lo voy a buscar porque están notas eso notas 54 la nota 54 es que tratan de ser más posible viene del poeta griego Simonis en su estreno o sea decía es difícil llegar a ser un hombre excelente cuadrado de manos de pies de inteligencia terminando sin reproche esto el poeta este decía que que bueno que cuando se lleva una inteligencia siempre alguien te va a reprochar cuando la inteligencia avanza sobre otra inteligencia es muy complejo esto eso significaba perfecto y cuadrado cuadrado más que nada y habla del sentido de la tierra ahí termina este este apartado que es el apartado de de los transmundos los transmundos bueno hay una parte que me olvidé de mencionarlo pero también cuando dice los predicadores de la muerte son obviamente que la gente que predica las palabras digamos a eso se refiere ¿no? porque lo que se entiende acá es que 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 uno cuando está leyendo las palabras muy ideológicas de creencia lo que está haciendo es pensar ya en su muerte y que existe un más allá y no un más acá se olvida de ese más acá para pensar y lo recrear e inventarse otra dimensión a eso va con el tema este de los predicadores de la muerte ahora me voy a enfocar en lo otro que voy a tratar de explicar lo más rápido posible igual está muy fácil no puede ser esto se me cortó ah no no se cortó bueno ¿qué pasó? ahora Noelia no pudo ingresar es raro bueno voy a voy a pasar con lo otro ya y termino porque yo sé que los debo estar cansando ya en este momento bueno voy a pasar a los recursos literarios como dije hoy cuando empezó la clase voy a arrancar los recursos literarios para qué sirven bueno está en el texto para qué sirven cada uno pero tiene que ver o sea justamente para saber el estilo de cada escritor cada escritor cada escritor cada escritor tiene un estilo según el recurso literario que estoy utilizando los primeros son los fonéticos y de imágenes como dije hoy al principio los que voy a nombrar ahora y empieza por el recurso literario los recursos literarios fónicos el primero que voy a hablar va a ser el recurso literario de la aliteración la aliteración siempre son repeticiones del sonido inicial de una palabra que se repite varias veces en un mismo verso o estrofa o frase en un texto por ejemplo si yo digo mi mamá me mima sería una aliteración o si yo digo la libélula vaga de la vaga ilusión dos veces repetir la palabra vaga mi mamá no mima no son iguales es una aliteración eso después las aliteraciones pueden ser cargadas con como se empieza a escribir si yo digo tres tristes tigre no tra no o sea la tr 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 en cada inicio de cada palabra es una aliteración si yo digo Pablo es paciente y pacífico la p y la de Pablo la p y la de paciente y la p y la de pacífico es una aliteración hasta ahí no sé si alguno tiene alguna duda no 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 bueno buenísimo vamos entendiendo si porque voy rápido viste porque me hace rato doy no compré nada que bueno el recurso después viene el recurso literario de la onomatopeya la onomatopeya es una palabra media rara pero la onomatopeya comunica o sea sonidos no o sea como por ejemplo el hip que es el hipo o decir bla 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 o sea significa que habla mucho una persona el jaja jeje jojo es risa el kirikiki canta el gallo no todo estos la onomatopeya como recurso literario se ve mejor siempre como como literatura en sí como género en los cómics los cómics es el mejor lugar portador de onomatopeyas no porque existe por ejemplo el crash algo que se rompe no los cómics tiene mucho de esto que que bueno ahí se marca se marca o sea el género no aparece con la sonomatopeya es muy difícil que aparezca muchas veces en 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 otro género pero tal vez aparezcan los guiones ensayos en la en en la literatura en literatura pero más que ver más que nada que tenga que ver con con guiones con con narrativas bueno después viene el recurso literario de calambur tiene cada nombre extraño esto la nueva por ejemplo es un agrupamiento de sílabas de una o más palabras siempre altera siempre el significado de estas palabras es como un reagrupamiento una distribución de una o más palabras que producen un sentido distinto en el texto por ejemplo si yo digo la nueva escena escena compartida escena no se escribe todo junto atrás coma es escena no suena como muy parecida a las dos palabras aunque cada palabra es distinta porque la escena viene de escenografía no es decir bueno una escena puede ser un restaurante por ejemplo o puede ser una obra de teatro donde se está en la tarima el escenario mientras que escena separado no es cena es la cena de la noche suenan muy parecidas pero no tienen nada que ver por ejemplo decir otra más en Islandia los sueños sueños son ahí ya tenemos dos veces sueños pero la otra es sueños son una los sueños y después sueños son son dos palabras muy distintas que connotan dos cosas distintas estos son los recursos literarios de 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 Carambur después viene la paromasia la paromasia es una acumulación de palabras de sonido parecido o análogo análogo viene de analogía o sea que tiene una comparación parecida pero no significa lo mismo quiere decir no por ejemplo uno de ellos quien entró yo me fui se cortó volvimos volvimos si no se que paso se me fue a mi el internet de acá seguía hablando solo dije que paso bueno si 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 me apareció pero es este internet maldito que tengo bueno voy a pasar voy a pasar de nuevo quedamos en el de Carambur no buenísimo bueno después viene para la paromasia no que tiene que ver o sea con acumulación de palabras de sonidos parecidos análogo análogo que viene de analogía significa que es un significado parecido pero que no tiene ningún significado por ejemplo como frase de su novio hará un novillo quien poca capa parda compra poca capa parda paga yo que poca capa parda compré poca capa parda pagué bueno como tres tristes tigres comen trigo en un trigal no esa esas frases así son paromasias no que tienen un sonido medio parecido pero no tienen nada que ver o sea si uno dice tres tristes tigres no hay tres tristes tigres pero por otro lado esos tigres comen trigo en un trigal entonces ahí hay una paromasia ahora voy a pasar los recursos literarios morfos sintácticos o gramaticales el primero el ahí estoy viendo que entró cristaldo me colgué perdón alguien más entró no bueno buenísimo que haya entrado después viene la anáfora repetición de una o más palabras al comienzo del verso no la anáfora son enunciados sucesivos decir que son sucesivos que van uno detrás de otro normalmente se usan como pronombres indicativos no se acuerdan lo que eran los pronombres educativos los pronombres indicativos son por ejemplo decir él aquel este ella quien aquella esa ellos no hay un bueno todo eso son indicativos porque indican señalan no o sea aquel no este quien no aquella todos son indicativos porque se pueden indicar con con el dedo índice quien lo soñará quien lo sintiera quien se atreviera acá aparecen anáforas temprano levantó la muerte el vuelo temprano madrugó la madrugada temprano estás rondando por el suelo no perdono no perdono a la muerte enamorada no perdono a la vida de satenta no perdono a la tierra ni a la nada bueno eso sería un un anáfora incluso la anáfora muchas veces como decir evoca un mensaje más bello embellece lo que se quiere decir si se está hablando de la muerte leyéndolo de esta manera como lo acabo de leer toma un sentido más positivo que negativo si se está hablando por ejemplo como ya dije de la muerte le da como una forma poética que parece que no está hablando de la muerte después viene la otra que es la anadiplosis la anadiplosis también se puede llamar con duplicación es una figura del tipo literaria también que consiste en repeticiones de palabras o grupos de palabras siempre al final al final de un verso acuérdense que hablamos de la otra que era ya se me perdió de la cabeza la literación la literación casi siempre es al comienzo y en este caso la anadiplosis o con duplicación este recurso siempre en la repetición de palabras al final por ejemplo si yo digo pero lo nuestro ahí ingresó alguien más permitir bienvenida Fátima bueno ya estoy terminando de explicar los recursos literarios y estaba en uy me fui me fui acá estoy bueno la anadiplosis como estaba diciendo o con duplicación es una figura literaria siempre las repeticiones de las palabras o grupos de palabras se encuentran al final si yo digo iba a pasar por tu casa al final de la tarde logré pasar por la panadería y compré al pasar también en la verdurería en el texto creo que lo tienen así con una frase más simple pero lo nuestro es pasar coma pasar haciendo caminos caminos sobre la mar o sea la anadiplosis en este en este contexto yo expliqué un dato con pasar pero uno puede decir esto pero lo nuestro es pasar acá parece un pasar se vuelve a repetir después de la coma otra vez pasar pero lo nuestro es pasar pasar otra vez haciendo caminos camino uno coma y viene otro camino camino sobre la mar entonces es algo que viene siendo sucesivo se repite pero se suceden las palabras después otras palabras se repiten de nuevo o sea pasar se repitió pero lo nuestro es pasar uno coma pasar haciendo sería segundo pasar haciendo caminos camino uno coma camino sobre la mar tenemos el segundo camino y así puede ser un montón de encadenado de palabras después viene algo parecido que la concatenación la concatenación es una expresión final de la cláusula anterior de forma que se encadenan en una serie o sea la concatenación es como que son palabras que están entretejidas digamos por eso concatenación concatenación viene de cadena por eso es como que vienen encadenadas todas las palabras entre sí no sé si en el texto está igual bueno una concatenación podría ser no hay criatura sin amor ni amor sin celos perfectos ni celos libres de engaño ni engaños sin fundamento acá no se repite como como la la anadiplosis no se repiten las palabras dos veces sino que se encadenan de a una las palabras estamos diciendo como acabo de decir no hay criaturas sin amor ni amor sin celos perfectos ni celos perfectos libres de engaño ni ni engaños sin fundamento es como que se va enganchando con la palabra anterior siempre no hay criatura sin amor pero no es la misma palabra porque tiene un ni o sea tiene un ni y después ni amor sin celos perfectos sin celos dice y después celo viene con un ni adelante entonces la concatenación no es igual a la anterior entonces no hay amor no hay criatura sin amor ni amor sin celos perfectos ni celos libres de engaño ni engaños sin fundamento esa es una concatenación se van encadenando encastrando las palabras entre sí hay una cuestión una concatenación para no sé si alguno piensa en un futuro estudiar ciencias informáticas o programación concatenación sí o sí lo va a tener que ver en lenguaje literario de informática que se explica de la misma manera que la literaria pero solamente que a través de un programa se llama javascript y en otros programas más que también existen entonces la concatenación sirve para otras cosas también no solamente para la literatura sino para lenguajes informáticos hay muchas cosas de la literatura que están se hacen a nivel informático vamos con el otro derivación la derivación es una figura que consiste en la combinación de palabras no es un recurso literario muy común no y es muy simple porque este es como que repite algo como decir no sé quería decir una tontería y no me salió como decir X palabra lleva acento en la O en la O última por ejemplo decir sabiendo que esa palabra solamente tiene una O sola estoy diciendo que llevaría un acento más pero bueno lo voy a explicar con un ejemplo más de manual temprano madrugó la madrugada es obvio temprano madrugó la madrugada son como frases obvias pero que se repiten con sinónimos de tu colmena colmenero del alma yo colmenera de este insome sueño mío insome o sea insome significa que está totalmente despierto pero que en realidad es como un sueño tiene es medio bueno esta me interesa bastante la epífora la epífora es una figura basada en repeticiones de una o varias palabras al final de cada verso frase muchas veces dificulta la comprensión del verso o texto porque se busca darle una especie sonora a la gramática se busca sorprender al lector con esto voy con un ejemplo sospecho su mentira y vivo deseando su mentira por ejemplo o campo 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 entre los olivos los cortijos blancos o sea es como que al repetir algunas palabras armás una frasecita ¿no? y que queda queda linda o sea eso es una epífora ¿no? después viene la complexión la complexión a ver voy a explicar a ver es una sucesión de anáforas y epíforas ¿no? ¿cómo puedo explicar esto? la complexión es una combinación también de la hipérbole y la conversión la hipérbole y la conversión ahora lo explico por cierto señor es el que con tales ¿no? es él con tales ¿no? se repite una voces no oyen sorda es que con tales es que con tales de nuevo ¿no? dos resplandores no ven ciego es el que con tales otra vez testimonios y argumentos de las criaturas no conocen la nobleza del creador lo es ese en que con tales en que con tales o sea la hipérbole es la exageración de la literatura ¿no? y al repetir varias veces estas palabras que se repiten siempre al principio y otra al final del periodo ¿no? entonces con tales lo dije como tres veces ¿no? lo es cuando termina lo es también en la terminación de tales de todas las veces que decimos tales sigue siendo este recurso literario una complexión el es ¿no? ahora voy a volver de nuevo por cierto señor es que es el con tales y ese no termina voces no oyen sorda es que con tales otra vez termina en es resplandores no ven si o es que con tales es termina de nuevo testimonio y argumento de las criaturas no conocen la nobleza del creador coma lo es ese es también es una terminación de una de una complexión vamos con la otra epanadiplosis epanadiplosis es una repetición de una misma palabra o grupo de palabras al principio al final de un verso que da una suerte de de embellecimiento especial a la frase perderte fuera así por no perderte es como una bueno hay acá una contradicción pero como que queda bien literalmente perderte fuera así por no perderte la está perdiendo pero en un tiempo medio loco pero bueno son frases así que demuestran una cuestión literaria que es para embellecer la literatura bueno Paul Sidenton Paul no perdón Paul Sidenton ahí está es una repetición expresiva de conjunciones ¿no? para unir frases o palabras puede a veces parecer un error en el estilo del del escritor ¿no? o de los autores pero no lo es o sea es una manera de ¿cómo decir? de sucesivas repeticiones para que quede bien es como un acomodo literario por ejemplo el tiempo lame y roe y pule y mancha y muerde o sea repitió una dos tres cuatro y por ejemplo como decir lo presintió en la arena y en las horas y en las espumas y la sal y el horizonte o sea siempre llevan estas llamadas disyuntivas ¿no? o sea la sí ¿no? la sí que que van marcando el punto entre cada palabrita eso sería un polsidenton así se pronuncia porque acento la i después viene la antítesis la antítesis viene a ser lo contrario a la tesis la tesis viene a ser para explicarlo mejor es el comienzo de cualquier texto la tesis muchas veces la palabra tesis la van a encontrar dentro de las facultades siempre van asociadas a eso la tesis es el comienzo de lo que se va a escribir ¿no? en la literatura sería el escritor que empieza a ensayar sus primeras líneas y empieza a tirarla la tesis al arranque de cualquier expresión para monografía para escritura para lo que sea pero la antítesis es lo contrario es la idea o proposición que opuesta a otra idea o proposición indicando diferencia de ella más o menos acentuada constituye el segundo término miembro de una antinomia por ejemplo como decir eres como la rosa de alejandría colorada de noche blanca de día son dos colores uno identifica la noche por eso es opuesta es una proposición opuesta porque la rosa se refiere a la rosa que de noche es colorada y blanca de día o sea no puede ser blanca de noche y blanca de día por eso es una antítesis la tesis sería que la rosa de alejandría es colorada de noche pero la antítesis es blanca de día hasta ahí se entiende esto hoy muy acelerado silencio stand-by bueno ya me queda poco igual ya unos minutitos más así igual que cosa me hacen la consulta si lo desean después bueno después viene el apóstrofe el apóstrofe es como es como personalizar cosas es como hablarle a cosas que no escuchan por ejemplo como algo natural decirle a un árbol decirle ¿por qué mueves tus hojas? o como está en el texto agua ¿a dónde vas? es como que se le habla algo que es natural pero al mismo tiempo se lo personaliza se le da una personalización eso tiene que ver justamente con lo que se llama apóstrofe tienen un montón de ejemplos ustedes después otro de lo que me interesa bastante es el epíteto el epíteto es dentro de lo estudio literario siempre es el denominado epíteto épico se trata siempre de muchos adjetivos aparecen muchos los adjetivos ¿se acuerdan lo que eran los adjetivos algunos de ustedes? nadie habla una fórmula que va haciendo recordándoselo al lector con reiterados datos básicos ¿no? pero juega también con las cualidades las cualidades son todas las cosas de colores ¿no? lo que nos rodea de color por ejemplo la relación blanca para referirme a la nieve decir roja para referirme a la sangre decir hielo porque está helado el lugar ¿no? cálido por el sol de la primavera entonces ahí tenemos distintos epítetos hay un ejemplo que dice la noche oscura cerca del tajo en soledad amena de verde sauce hay una espese dura bueno esto a ver una soledad amena de verdes o sea está dando una cualidad ¿no? la noche oscura cerca del tajo en soledad amena de verdes sauces hay una espese dura es como que no me gusta estos ejemplos que están acá bueno hoy una cualidad está bueno lo de Pablo Neruda del poema 19 es a tu cuerpo alegre tus luminosos ojos ahí luminosos es una cualidad ¿no? se está refiriendo a los ojos claro que tiene una una mujer ahora viene la hiperbole la hiperbole es un recurso eh gramatical o sea que exagera cualquier medida lógica eh con el objetivo de agrandar o hacer notar una acción o cosa una hiperbole siempre tiene la peculiaridad de un lenguaje coloquial eh muy exagerado digamos eh por ejemplo que se esté refiriendo a alguien que está llorando ¿no? el texto y diga no hay océano más grande que su llanto sabiendo la profundidad y lo grande que es el océano ¿no? la hiperbole lo que hace es recontra agrandar algo ¿no? eh se quedó callado y mirando al infinito o decir esta mujer es una joya por lo valioso no sé se puede ahí interpretar un montón de cosas pero la hiperbole siempre va totalmente de manera exagerada ahora vamos con la conversión la conversión es una repetición de la misma palabra o frase al final de cada periodo en este en 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 esta conversión hay un ejemplo solo que puse cuando armé el texto eh que va a aparecer la palabra ladrones eh aparece tres veces ¿no? cuatro digo perdón parece que los gitanos nacieron en el mundo para ladrones se crían para ladrones estudian para ladrones al fin salen con su ser ladrones se repitió cuatro veces la misma palabra eso es una conversión es muy fácil la conversión porque es la repetición de palabras después viene la imagen la imagen se utiliza para palabras eh para crear imágenes mentales en la en la persona que está interpretando el texto ¿no? ayuda a visualizar ¿no? o sea eh 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 al lector eh le trae hace que evoque ¿no? que traiga su mente imágenes referida a lo que está interpretando por ejemplo decir la lengua es la navaja de las mujeres chan estaba re inspirado el tipo ¿no? cuando escribió eso nuestra vida es un libro limitado o sea si uno se pone a pensar nuestra vida es un libro limitado a uno se le abre en la cabeza la imagen de un libro o decir la lengua es la navaja de las mujeres eh me imagino una navaja yo ¿no? y al mismo tiempo asocio a la mujer ahí en esa nueva frase esto no sé quién lo escribió eh pero para explicación sirve eh después está la interrogación retórica esto mucho no no sirve tanto pero voy a explicar un poco por la duda si se olvidaron lo que significaba la retórica la retórica siempre es el arte de convencer a través de las de las palabras y a través de las imágenes ¿por qué no? la retórica tiene ese fin ¿no? eh ¿por qué este inquieto abrazador deseó? en pregunta ¿no? sería una especie de retórica eh intensifica el contenido ¿no? porque te atrae a a esa pregunta ¿no? ¿por qué este inquieto abrazador deseo? significa que puede querer abrazar por un afecto por amor ¿no? o sea mucho no me interesa esa parte pero bueno por las dudas se lo dejo mencionado después viene la ironía la ironía se expresa siempre es una una idea comunicativa ¿no? eh viene a ser una suerte de burla fina elegante ¿no? eh como lo que hacían los sofistas voy a explicar un poco esto no sé que a veces me voy un poco de mambo pero el sofismo o la palabra sofista representa eh es un insulto con propiedad ¿no? eh sofista es eh aquel que por ejemplo hizo que logró la muerte de de Sócrates eh porque eran profesores de retórica y decir profesores de retórica es lo mismo que decir eh son son personas que manipulan el lenguaje ¿no? a través del lenguaje te convence ¿no? eso es lo que es la retórica eh bueno entonces eh de ironía tiene esta manera comunicativa una burla fina ¿no? también de retórica eh por ejemplo una ironía sería eh decirle a una persona que es torpe tonta ¿no? que se lleva puesto todo eh solo más pero vos se lo estás diciendo burlándote o sea no se lo estás diciendo de de buen gusto por ejemplo también la otra que sería eh es siempre que es se da una contraposición de lo que eh decís y lo que se entiende ¿no? eh por ejemplo no sé si alguno de ustedes algún en algún momento de sus vidas le hayan dicho eh están hablando de algo de un tema específico ¿no? están discutiendo por algo por X motivo justamente que vimos la clase pasada objetividad me gustaría que retomemos la palabra ¿no? muchas veces uno está está contando algo empieza una discusión y está la persona que me oculta ¿no? eh y en un momento dice todo lo que está diciendo argumentalo trata de ser un poquito más objetivo o más objetiva que te digan eso eso significa para el que no sabe te están diciendo que no sabes eh nada eh que sos un bruto y que lo que tenés que hacer es ir y leerte un libro para fundamentar bien las cosas que estás diciendo eso significa es un insulto con propiedad irónico decir ser más objetivo o más objetiva te están mandando a que te eduques si a alguien le hayan dicho eso piensen que se lo dijeron eh de manera irónica y totalmente eh eh directamente bueno el hitote es negación de aquello que se quiere afirmar vamos con el hitote el hitote es aquello que se quiera afirmar a ver es una contradicción diría yo mejor o casi un absurdo porque eh disculpa pero creo que no estás en lo cierto es decir sabes que estás equivocado ¿no? eh como por ejemplo no pasa nada tampoco es tan grave eh no es para tanto pero bueno eh se quiere afirmar algo pero termina siendo tampoco es tan grave porque no es para tanto ¿no? o sea eso es el hitote eh no es para tanto que está entre eh 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 entre paréntesis eso no iría o sea el hitote aparecería no pasa nada tampoco es para eh es tan eh tampoco es tan grave ¿no? eso sería un hitote no es para tanto es la lógica de pensar la frase ¿no? eh por ejemplo eh no es la persona más limpia que conozco ¿no? no es la persona más limpia que conozco pero por dentro estoy pensando una contradicción estoy negando lo que quiero afirmar es bastante sucio pero no lo digo para no herir su sentimiento eso es lo que yo pienso lo que está entre paréntesis en el hitote es significa lo que yo pensaría cuando digo una frase ¿no? después viene la sinestesia la sinestesia consiste en experimentar las sensaciones ¿no? o sea como por ejemplo decir suave como el silbido de verano son todas cuestiones emociones que se dan a través de de la de los cinco sentidos ¿no? o sea de de nuestra probabilidad sensorial suave como un silbido de verano mezcla de tacto con audición ahí si ustedes se dan cuenta escucho con los ojos a los muertos ¿no? o sea esa frase de Quevedo es tremenda ¿no? escucho con los ojos a los muertos entonces está diciendo algo ¿no? a través de los sentidos sensoriales está diciendo algo referido a algo a otra cosa la personalización acá viene lo que dije que iba a explicar la personalización es darle sentido a los objetos inanimados ¿no? se le da cualidades ¿no? como la que tenemos nosotros los humanos por ejemplo decir fijate que la cerradura anda mal entonces arrimate y fijate el ojo de la cerradura ¿no? muchas veces es una frase cotidiana ¿no? el ojo de la cerradura o espía por el ojo de la cerradura ¿no? se personaliza algo que es inanimado ¿no? como la acaricia del viento o sea el viento creo no te acaricia o tener frío o ese viento de verano que es totalmente de fuego ¿no? o sea la acaricia del viento bueno eso sería una personalización de algo después viene la metáfora que eso es para que lo tengan en cuenta porque metáfora ya vimos en la clase anterior voy a explicar lo que es el simil simil viene a ser una comparación más sencilla que la metáfora el simil siempre aparece cuando hay un simil aparece muchas veces repetida la palabra como por ejemplo la frase esta la imagino con la rabia como ahí aparece el como un hecho entre los dientes queriendo abrirse paso entre la vida aparece siempre la palabra como eso es un simil viene a ser como una metáfora pero no llega a ser metáfora pero siempre aparece señala señalando el como entre entre palabras eso sería el simil en fin son metáforas metáforas más chicas que no llegan a ser metáforas porque tienen el como la paradoja son dos ideas totalmente opuestas y que generan contradicciones entre sí como decir una frase que bien te quiere te hará llorar o sea acá la expresión que quiere decir esta frase que la hará llorar de felicidad que bien te quiere te hará llorar de felicidad o sea es una contradicción porque dice que bien te quiere te hará llorar pero eso viene a ser una paradoja se contradice como por ejemplo decir el uso cotidiano prohibido prohibir o decir es de mala suerte ser supersticioso sería una paradoja eso el oxymoron es otro otro más es una contradicción incoherente entre entre dos términos por ejemplo decir el hielo abrazador si vamos a la palabra hielo es totalmente frío abrazador significa de las brasas el hielo acá lo que quiere decir esta frase hielo abrazador en los lugares no sé si alguno fue al sur alguna vez en los lugares donde hace mucho frío si uno no está bien vestido como tiene que estar no se pone lo que se tiene que poner las gafas y todas esas cosas el hielo llega a quemar por eso se puede llegar a decir hielo abrazador no estaría mal pero en realidad es una cuestión media contradictoria un silencio ensordecedor es totalmente ilógico esto calma tensa está en una calma tensa estás en una calma o estás tenso si estás tenso no estás calmo entonces por eso existe esto la antítesis ya lo expliqué así que bueno estas son las maneras en una calma estos recursos literarios en lo cual van a tener que hacer la próxima actividad ya está en Classroom la fecha igual yo hoy lo que hice porque la otra vuelta quise hacer captura de pantalla y no me dejó así que esta clase yo la estoy grabando a través del celular para después subirla a YouTube para el que no para el que llegó tarde así que bueno hasta acá fue esta clase parece mucho pero pero no es mucho pareciera da da esa esa suerte me parece mucho el texto de así habló Zaratustra tiene que ver de las tres transformaciones y ¿cómo? de los transmundos sí de los transmundanos sí son son esos dos textos y de ahí fíjense tienen un ejercicio donde ustedes tienen que buscar algunos de estos recursos y también al mismo tiempo armarlos ustedes mismos también teniendo ejemplos de acá no usar los ejemplos que están en el texto sino armarlos ustedes algunos nada más por hoy es esto y bueno nos estamos viendo la semana que viene espero y bueno los que de nada bueno gente los dejo descansen y nos estamos viendo la próxima hasta luego hasta luego profe dale gracias profe bye bye chau Gracias. Gracias. Gracias.